Bueno, repito, no conozco la nieve. ¿Conocían la nieve? No. Hey mis amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy me encuentro súper ansioso y contento porque por primera vez en mi vida voy a conocer la nieve. A mis 32 años parece difícil de creer, pero sí, es cierto, no conozco la nieve. Y el día de hoy voy a estar con una amiga que también no conoce la nieve. Y ella tiene, no quiero decir la edad, pero tiene un poquito más que yo y no conocí tampoco la nieve. Así que vamos a ver cuál va a ser nuestra reacción. Y claro, mira, vamos a ver si corremos con la suerte de que esté nevando. Como ustedes saben, yo vivo en Barcelona y desde Barcelona tuve que tomar un tren que me trajera hasta Zaragoza. En Zaragoza, al día siguiente, tomamos un tren que venía hacia un lugar llamado Canfrán. En estos momentos me encuentro en Canfrán, así que bueno, voy a salir, voy a salir, voy a salir para ver si está nevando. ¿Vale? En el trayecto del tren y autobús, porque hubo una combinación, tuvimos que tomar un tren en Zaragoza. Y a mitad de camino tuvimos que hacer transbordo y tomar un autobús por problemas con las vías del tren. A lo lejos se podían divisar las montañas, llenas de hielo. Entonces, lo que no vi mucho fue como que se estuviera nevando. Así que bueno, ahora sí, vamos a cruzar hacia allá y ver si nos sorprende. Y ahora sí, quédense y espero que disfruten este video. La ansiedad que traía por el camino, porque desde la distancia se podían ver las montañas pues con un poco de nieve. Y de repente ya no se veía nieve, se veían puros árboles sin nada. Y yo pues mira, lamentablemente no voy a correr con la dicha de conocer la nieve, valga la redundancia. Entonces, es mi primera vez. Estoy como una persona como cuando a sus 20 o 30 años conoce el mar. Bueno, así, por allá está la salida a la estación. Así que vamos a ver, voy preparadito y ver si llueve, si cae por lo menos una gotita de hielo. Pero lo que sí puedo garantizarlo seguramente es una cosa, que el frío es impresionante. Traigo dos, ¿cómo se llaman? Calentadores. Y arriba, mirameco como una yaca o un tamar malenguelo. Vuelvo y repito, no conozco la nieve. Creo que está lloviendo. Bueno chicos, nos vemos, nos vemos en otro lado. Esto, ¿puedes visualizarlo la cámara? Sí. ¿Sí? Sí. ¡Uy, qué bien! ¡Qué bien! Mira, qué precioso, qué precioso, ¿verdad? Que es alucinante. Es algo que de niño veía en las películas, las películas americanas, en donde la Navidad, la nieve, los muñecos de nieve. Y por allá, es que lo que visualizaba la distancia en el autobús era aquello que se ve por allá, que son las montañas con hielo. Y yo dije, ostras, no voy a poder ver la nieve porque está por allá arriba. Pero de repente, hace rato que llegamos, esto no estaba así. ¿Cierto, camarógrafa? No, no estaba así. No estaba así. Entonces, es que es muy bonita la experiencia. Y por acá, resulta que acontece que yo no soy el único que no conocía la nieve. Entonces, vamos a mostrar a mi camarógrafa. Por aquí está. Hola, ¿qué tal? De Venezuela. ¿Cómo te llamas? Me llamo Egilde. Egilde. Vengo de Venezuela. ¿Y vienes en calidad de a quedarte? De turista. ¿Y conocías la nieve? No. ¿No? Porque cuando fui para Mérida, pensé que la iba a conocer, pero cuando fui a Mérida, no estaba nevando. No estaba nevando. Entonces... ¿Y qué tal? Dime, ¿cómo sientes el frío? Vivo, vivido y un frío penetrante, rico. Va a pasar la chévere. Bueno, entonces vamos a estar como unos niños, ¿ah? Bueno, esperemos poder ir a por lo menos un lugar que haya más hielo, ¿no? Pues sí. A ver si por lo menos hacemos un mini muñequito de nieve, por lo menos, chica. Este, que íbamos a ir a un trinievo y esas cosas, pero bueno. Pero bueno. A la próxima. A la próxima. Bienvenidos a un viaje fascinante por Canfranc. Un lugar lleno de historia, paisajes impresionantes y rincones encantadores. En este video, exploraremos la rica historia de la Estación Internacional de Canfranc. Descubriremos en qué se ha convertido en actualidad y exploraremos los encantos del pueblo. Incluyendo el misterioso Candanchul. Construida en 1928, la Estación Internacional de Canfranc fue en sus días la segunda estación de tren más grande de Europa. Durante décadas, fue un importante punto de conexión entre España y Francia. Utilizado principalmente para el transporte internacional de mercancías y pasajeros. La estación ha sido testigo de eventos históricos y anécdotas intrigantes a lo largo de los años. Incluyendo su cierre en el año 1970. Después de décadas de cierre, la estación se mantiene en pie como un impresionante monumento arquitectónico. Ha sido tomada y restaurada por un grupo hotelero, pero respetando y conservando toda su historia. Realmente es un privilegio y toda una aventura quedarse en este lugar por lo menos una noche. Canfranc es más que una estación de tren. Es un lugar que fusiona historia, arquitectura y belleza natural. Desde la monumentalidad de la estación hasta los rincones escondidos de Candanchul. Y es que este destino tiene algo para todos los amantes de la exploración. Espero que disfruten de este viaje virtual y se inspiren para conocer Canfranc por sí mismos. ¡Gracias! Salí corriendo con mi amiga y sacábamos la lengua así, porque estábamos felices, felices, y con aquella ilusión de cualquier niño pequeño, con aquella inocencia, y claro, eso pasa cuando no conoces algo como esto, como cuando una persona a los 30 o a los 20 años lo conocen más, también creo que la sensación es similar, así que bueno, así que vamos a conocer y ver qué tiene de bueno este lugar. Impresión, mi primera impresión, vale, aquí voy, la nieve es muy bonita, o sea, se ve bonito, mágico y tal, pero por un día, por un día está bien, pero tener esto todos los días se volvería creo que algo incómodo, por el frío, por la humedad, por el suelo, que suelen pasar muchos accidentes, más que todo cuando este hielo cae en el suelo, o en la nieve cae el suelo y se convierte en hielo, pues es un poco peligroso, así que bueno, mi impresión es eso, bonita, pero solamente por un rato. ¡Ah! ¡No, esto no se hace! Sinceramente me considero o nos consideramos, mi amiga y yo, afortunados por el hecho de que todos estos días anteriores no había estado nevando con esta intensidad. Si bien es cierto, no está cayendo nieve en estos momentos, por acá, mira, está empezando el invierno. Muy buena la experiencia, pero durante un rato ya el frío agobia y eso que, por ejemplo, tenemos abrigos que son para esto, tengo ropa debajo de mi ropa, valga la redundancia, que es térmica, aparte de eso tengo estos guantes y aún así siento mis manos un poco congeladas, frías, también los zapatos y por ese motivo, de vez en cuando hay que ir visitando bares o restaurantes a donde puedas entrar en calor porque todos estos lugares tienen calefacción. También, pues mira, entramos, nos tomamos un tecito, un café y eso también ayuda a un traguito de ron, así, para entonar, para entrar rápido en calor. Me considero, podría decir que bendecido por las oportunidades que me da la vida. Yo sé que para muchas de las personas que están viendo este video dirán, ah, pero eso no es nada, pero claro, mira, no había contado con la oportunidad de visitar alguno de estos lugares. En Barcelona ciudad no cae nieve ni nada por el estilo y entonces, mira, aquí estoy, en Aragón, zona D. Llegamos a Canfrán, que fue donde vieron ustedes la estación del metro y en estos momentos estamos en un pueblo que se llama Canchandú. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? Bueno, el tren de Zaragoza hasta acá me costó 26 euros, pero todo va a depender del tiempo con anticipación que compres el pasaje, porque si lo compras con más tiempo de anticipación puede que te salga más económico, así que ni tan mal. El pasaje de Barcelona a Zaragoza me costó 45 euros y eso dependerá también del tiempo de anticipación con el que lo compres, así que ahí para que ustedes más o menos tengan una idea. Por aquí, señorita, cuéntame, ¿qué tal el día? ¿Qué tal la experiencia? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? Ay, bueno, muy buenas tardes. El día está magnífico, no llovió, hay bastante hielo por todos lados, donde te metes hielo, 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 se te congelan hasta la nariz, pero todo bien vivido. Nunca yo tenía una experiencia tan bonita, solamente la vida, en las películas de Navidad. En las películas, lo mismo que he dicho yo, en las películas de Navidad. No, nada, pero este en vivo y lento, todo chévere. Todo chévere, ¿y volverías? Sí, claro, me encantó, me gustó. ¿Tu parte favorita del día de hoy ha sido cuál? Hemos hecho varias cosas. Todo me ha encantado, todo, todo. A mí me gustó la parte de cuando nos lanzamos las pelotas de nieve y cuando hicimos los mini muñequitos de nieve porque... Nunca trabajamos con plastilina para hacer algo bien chévere. Entonces, bueno, mira, ahí está. Ella regresaría y, bueno, la experiencia... Sí, buenísima. Mágica. Mágica. Así que, bueno, vamos a seguir recorriendo este magnífico lugar. Y en lugares como estos, un barcito por acá, seguro se mete a coger un poco de calor, calefacción, está muy rica y a comerse un buen café caliente como lo que están viendo en estos momentos. Así que, pues, para que tengan en cuenta que también existen estos pequeños lugares en donde puedes pasar un rato después de tanto frío, por supuesto, pues mira, aquí se pasa un rato agradable. Muy bien, hacia allá queda la frontera con Francia. Vamos a quitar esto porque me desenfoca muy bien, a un kilómetro, pero hasta allá no vamos a ir. Así que, para que lo tengan en cuenta, por si quieren, llegar hasta la frontera. Yo buscando la presa de pollo y de carne. Esto no tiene nada. Y por aquí ya, por fin, venimos regresando de la parte más fría y más helada, en donde caía el hielo, la nieve y el frío nos entraba hasta por los pies. Entonces, una pregunta, del 1 al 10, ¿cuál es la puntuación que les das a mis muñecos de nieve? 5. ¡Qué mala! Estaban muy bonitos, que digamos. Pero a ver, para ser mi primera vez, estuvo muy bien. Así que, bueno, yo me doy un 10. ¡Qué tal, qué increíble! Pues sí, entonces, bueno, venimos del lugar que se llama, ¿cómo se llama? Cachandún. 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 Bueno, por aquí lo voy a dejar escrito porque yo no me acuerdo y ella tampoco. Entonces, estamos en estos momentos, acabamos de llegar a Canfrán nuevamente, que fue donde llegamos esta mañana, pero realmente, en donde estaba cayendo el hielo, tuvimos que tomar un autobús, y ese autobús nos llevó hacia arriba. Y cuando llegamos, ahí sí, caía nieve, 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 porque la nieve que cayó esta mañana aquí. Cuando llegamos, que comenzamos así, que yo estaba con aquella ilusión, estaba como que goteando, goteando. Sí, débil, pero allá sí, era más fuerte, y la verdad, pues, mira, que tuvimos que, de hecho, meternos varias veces en bares o restaurantes para tomarnos, que si un té, que si un café, que si una sopita. De hecho, la sopa, yo estaba muy contento cuando pedimos la sopa, porque vimos, y que sopa, cuatro euros, y yo, sopa. Bueno, no era sopa, decía caldo. Caldo. Caldo, cuatro euros. Entonces, aprovechamos y pedimos tres, y cuando nos colocan el caldo en una mesa, yo buscando... La presa. ¿Y tú qué buscabas? Yo buscaba un muslo de pollo, aunque sea. Una piernita de pollo, y nada, ni papa, ni nada. Entonces, era... Solamente un consomé. Sí, como le decimos en Venezuela, un consomé o un caldito sin nada, y la verdad, pues, mira, cargado... Con mucho sabor. Con mucho sabor, cargado de mucha grasa, porque es lo que se necesita para lugares así, donde hace mucho frío, pero mira, la pasamos bien. Entre chocolate caliente con churros, té, café, frío, medias mojadas, narices rojas, la hemos pasado increíble. Así que, si ustedes pueden venir para acá, la verdad, ¿lo recomiendas el lugar? Sí, lo recomiendo mucho, porque es demasiado bello. Demasiado bello, así que, bueno, entonces, esperamos que les haya gustado muchísimo este video, y nos vemos en el siguiente video. Los esperamos. Chao. Chao. Chao.